genial es su pelo está padrísimo ya sé que hay muchísimas incógnitas con respecto a esta vez y chicos yo soy sony bienvenidos a palomitas el día de hoy tenemos un paquete bastante misterioso misterio muy misterioso y el ángel pasa algo perdón pero no puedo yo sé que tiene mucho que ver hoy en día con lo que todos están hablando de salida apenas salió favor corroboren de la fecha nadie me dice nada no saben pero aquí hay muchas personas 10 de mayo el día de la madre así es aquí tenemos a mami long leg me llamo argentina soy mexicana y me pusieron así por unas tías que vivían en españa exactamente ustedes creían que no tenía nada que ver el día claro que tenía que ver tenemos aquí a mami no le recuerda darle like si eres potaxi o comentar aquí abajo sale duro que destilina escríbelo en los comentarios lo tengo aquí en este momento un empate que dice frágil muy frágil así que vamos a tratarlo como lo que es bastante frágil y alguien una un anónimo te golpea en la cabeza salió volando a discúlpeme discúlpeme señora no dice alguien la golpea usted oh por favor estoy yendo por la banqueta hombre y es que la leyenda de mami long legs muchos no lo saben pero viene desde el antiguo egipto mami a long legs están estos para abrir esto y descubrir el misterio parece que es un golpe infiltrado pero no lo es dice ser potaxi liberal no lo sabremos vamos a abrir por fin esta caja está muy a la marilyn manson o marilyn monroe me confundo i'm so sorry perdón discúlpeme por favor eh usted que es es muy curioso de esta cosa no debería de prender según yo no estaba prendida además tiene una araña mi maquillaje tiene araña este video es sobre una araña no me copies no tú no me copies no tú no me copies a mí ¿quieres pelea? tengo que confesarles que el que estemos a punto de abrir a mami long legs me trae bastantes recuerdos y decirles que este video es para celebrar el día de las madres no tiene nada que ver con arañas pero siempre es un buen momento para celebrar el día de las madres ¿tú qué quieres decirle a tu mamá? quiero decirle que no necesita ser día de las madres para que piense en ella y que la amo ay qué bonito yo le quiero decir a mi mamá este no me iba a pasar pero no le voy a decir le quiero decir a mi mamá no puedo solo de pensar en ella en nuestras entrevistas anónimas ¿usted qué le quiere decir a su mamá? no, no quiere decirle nada ¿tú qué le quieres decir a tu mamá? yo la otra vez que dijo que era triste entonces yo a tu mamá le quiero decir ¿qué dijiste sobre mi mamá? ¿usted qué le quiere decir a su mamá? pues ¿qué le puedo decir si no está conmigo y ya está en el cielo? ¡muy triste madre nuestra! ¡estás muy triste! ¡Tenemos por fin! Amo a mi Long Legs vamos a abrirla para festejar a todas sus mamás ustedes traigan a sus mamás a ver este video compártanlo con sus mamás y díganles que Palomitas Flow hizo este video para conmemorarla no, mejor no el canal más perrón úgrame Aguante una ventela más ¡y volo! ¡yo volé de eso! ¡Ah, pero de tanto! ok, vamos a abrirla ¡tenemos aquí la verdadera y única Momilong Legs! Betty Pagueri ¡me muero por verlo! tras una investigación ardua supe de estas muñecas en las cuales se basaron en Momilong Legs ¡tiene tropa loquísima! ¡y tiene muchísima! de hecho me mandaron un mensaje, una carta dice, muchas gracias Para ti que has comprado esta reliquia de muñeca Te recomendamos cada vez que uses este juguete Volverlo a guardar en su lugar Eso es bastante extraño Podemos ver qué es lo que trae esta muñeca Betty Spaghetti Mixed Match Style Las amigas de Betty, Lucy y Zoe Se unieron a la fiesta Lo que nos dijeron es que estas muñecas Son súper viejísimas Son como de los 1900 Son como de los 90, no de los 1900 Aunque también son de los 900 Me confundí También tenemos aquí Trenzas y decora Pasa un divertido peinado Crea una pose con extremidades flexibles Mezcla, cambia o rompe con la moda Crea montones de estilos Zapatos para escoger Contenido, tres muñecas, tres cabezas Tres cabezas, eso es bastante extraño diría yo Tres pares de piernas Esto es muy extraño Tres pares de piernas Tres pares de zapatos Cinco piezas de pelo ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda mucho a estas muñecas ¿Cómo se llaman las que se les cambia la cara? Ah, este, las rats No, 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 esas no Ah, las Marvin No, 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 las rotas de la cara Y sinofan Y las rotas de la cara Y están felices Ah, no, no, no las conozco No, no Es fui pape No, no recuerdo Aquí nos dicen cuáles están Betty Escuela Betty Princesa Betty Chef Soy Hula Soy Luna Soy Luna Ya sé que hay muchísimas incógnitas con respecto a esta Betty Ay, estamos ahí Ay, no, eso Y algo que hacía que movía sus brazos Esta Betty Como tengo bastantes incógnitas con respecto a esta muñeca Vamos a hacer preguntas anónimas a personas que ya son de muy alta edad Para saber si ellos conocen esta muñeca Tenemos a esta primera infiltrada anónima ¿Usted es anónima? Sí Fíjate que yo tenía un amigo que se quiso infiltrar entre hackers y le fue del anónimo Ay, qué grosero ¿Podría decirnos si usted vivió entre los 1900 y 2000? Sí Sí podría decirnos Entonces sí es muy buena Sí, sí, sí ¿Sí o no? ¿Qué le importa señorita? ¿Le gusta el Roblox? Sí Eso es extraño porque las personas que vivieron en 1900 no les gusta el Roblox porque no lo conocieron ¿Usted usó muñeca? Sí Sí usó muñecas, eso sí nos dice ¿La de las manos o las de popy play? ¿Usted usó muñecas? ¿Usted usó muñecas las de sus manos o las de popy play? No entiendo lo segundo Que le des un segundo dice Ajá, le voy a dar un segundo Las manos Vamos a preguntarle ya ¿Usted sabría con respecto a estas muñecas si salieron en su época? Mi muñeca preferida eran las Barbie ¿Había las Rats? ¿Las conoce? ¿Las recuerda? No No recuerda esas, no son de su época Es muy sospechoso porque hay mucha gente que dice que estas muñecas son viejas Lo que significa que si no las reconoce, digo no quiero decir Fue hace 84 años No, no, córtale, córtale Aquí estamos otra vez preguntando anónimamente Buenas tardes, ¿cómo está? Bien Como podemos saber, estamos sospechando de que su edad está entre 1900 y 2000 Yo nací en 1900, pero parezco de 7 años Pregúntale cómo llegó a los 122 años y verse tan joven ¿Cómo llegó a los 122? ¿Es Cher? ¿Usted es Cher? Sí Que cante su canción ¿Puede cantarnos un poco? ¿Podría decirnos si usted conocía a esta muñeca? La de... A ne caca ne culo Sí, justamente Sí, ahora tenemos a otra persona anónima No se preocupen, nadie la reconocerá La, 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 la Se va a estar con la porción Guau, se sienten geniales Su pelo está padrísimo Miren esto No puedo describirles la textura del pelo porque está increíble Jamás tuve una muñeca así Vamos a ir por la, por la rubia de ojos claros ¡No! ¡Calmo! ¡Calmo! Ok, esto no está saliendo bien Aunque parece ser frágil Lo que nos dicen es que estas muñecas son súper giras Vamos a ver esta otra Me encanta su pelo Hay diferentes colores de piel Lo cual habla de la diversidad que hay Son como calentadores Y también tienen estos Que son como para el pelo Son pinzitas para el pelo Aquí trae unas bolsitas Tienen distintas cosas Ha llegado el momento de estirar a las betis espaguetis Y para esto vamos a medir ¿Qué tanto? Vamos a hacer un súper mega reto Para estirarlas lo más que podamos No solo estirarlas un piso Sino tres pisos Sale duro Carlos lo va a agarrar y lo va a ir jalando Yo lo voy a agarrar desde aquí Porque parece que no lo podemos sostener con nada ¡Listo! Ocho metros son los que se tiene que estirar momi long legs ¿Será que el slime logrará bajar? ¡Oh my god! ¡Si se estira! ¡No! Esto si se ve muy momilexoso Hay que tratar de que se estire lo más que se pueda Tiene que se rompa ¿Ok? Siento que no va tan lento ¡No! Tómenlo, tómenlo Todavía pueden tomarlo Todavía se está estirando ¡Van, van! Yo voy para abajo Todavía sigo Todavía sigo, todavía sigo Se sigue estirando Se sigue estirando Lo más que puede ¿Si va a alcanzar? Si Si, está alcanzando Aquí ya llevamos dos pisos No, invento Parece que si Lo estamos logrando Lo estamos logrando No manches Se rompió No manches Ha llegado el momento más esperado Vamos a estirar a la primera momi long legs Momi long legs Alien Alias Que digan en los comentarios ¿Qué tanto creen que se va a estirar? ¿Estás listo? Una Dos Oye, ¿tiene cola? Sí No había visto que tiene cola Sí, es cierto Es como una zorrita Una referencia a todos mis dos Una Dos Tres ¡No! ¿Qué? Ya la rompiste No Y no se estira más No se estira ¡No! ¡No! Pero un engaño No puede ser No está hecha de espagueti real No, no, no Tiene que ser con la verdadera Betty espagueti Ah, es que esta no era Esta no era Claro, tenía que ser esta ¿Sí? Ahora sí ¿Listo? ¡Estiramos! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! No puede ser Hasta sus botitas de conejo se salen ¿Crees que me quede bien esta? ¿Y esto tampoco? A ver, estírala Una Dos Tres ¡No manches! Tiene un palo ahí ¡No! ¡Es una estafa! Ahora sí vamos a abrir estas bolsitas ¡Oh! Sí, creo que aquí como que se paran Y además traen Como una avellana No sé ¿Qué cosa será esta? Como dulcecito, sí Pongo que es para que huela ¿Me vieron? Este es otro soporte Y además trae como Uy, no sé Uy Uy, no manches Este es bien rarito Este es el último Aquí trae Su soporte Dice Basílica Laterano ¿Ya vieron? Es como un Rosario de la Basílica ¿Y este qué es? Es como una foto súper vieja De una niña Dice que Primer aniversario Estela Cinco Más La verdad es que Está Ilegible O sea Lo viejo que es Creo que dicen unos números Quiero que la cámara lo vea Aquí dice como unos números Yo creo que se les fue En la fábrica O algo así Esto de las Betty Spaghetti Comparándolas con las Mommy Long Legs Creo que Sí era un fraude totalmente Porque estas no se estiran tanto Como la verdadera Mommy Long Legs Además de su terrible historia Lo que sí es un poco extraño Es todo lo que te apareció ¿No? No sé Sí Están medio raritos No sé Puede ser que Simplemente sea la historia Hay que investigar un poco más De estas muñecas Qué relación real Tienen con Mommy Long Legs Y por qué Empezaron a aparecer Tantos videos Diciendo que era La verdadera Mommy Long Legs Pero si tú quieres saber Más de este misterio Correa Nuestro último video Dale click aquí Y todos los que vayan Recibirán un saludo Suscríbete con el botón rojo De aquí abajo Para que nos podamos Seguir viendo más Y más Nos vemos en el próximo video Bye